Corte informativo a la hora, a la hora, por W Guadalajara. A las cinco en Punto, Nancy Minerva Luna le saluda con la información. Lo más destacado. Pide el regidor de Movimiento Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia, a las autoridades municipales, expliquen el por qué hay incremento en algunas de las cuentas del predial. Se transparenten también los movimientos de los últimos cinco años. Algunos recibos vienen con aumentos realmente alarmantes, ¿no? Predios con valores fiscales de 400 mil pesos para el año 2012. En este año 2013 representan incrementos hasta de 900 mil pesos. Entonces una persona de la tercera edad que pagó el año pasado el impuesto predial en 200 pesos, para este año lo tiene que pagar alrededor de los 580 pesos con un incremento de más del 100%. Cabe hacer mención que esta mañana el regidor acudió a una recaudadora municipal para felicitar a los contribuyentes que realizan el pago anticipado. El Congreso del Estado deberá abordar la propuesta del gobernador electo Aristóteles Sandoval de proporcionar transporte gratuito a los estudiantes, pero sobre todo el tema de la estructura del transporte público, detalla el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Entre otras cosas, el tema de transporte gratuito para todos los estudiantes de Jalisco me parece que es un tema acertado que tendremos que abordar, pero también hay que abordar el tema de la manera en cómo está estructurado el sistema de transporte, es decir, la manera en la que se otorgan las concesiones, el tema de la tarifa, el tema del diseño de las rutas, la penalización, o en este caso, la manera de tener políticas precautorias y de mayor civilidad para los automovilistas y para, desde luego, los que prestan el servicio de transporte público. La Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento Tapatío y la Universidad de Guadalajara buscarán llevar a cabo un programa para tener un inventario de todos los árboles que hay en la ciudad y en qué condiciones se encuentran, expresó la secretaria Ana Laura Chávez. Pero sin embargo, nosotros empezamos ya con la Universidad de Guadalajara un ejercicio a ver si por la vía del servicio social y junto con toda una metodología que estamos desarrollando podemos avanzar en el inventario forestal. Ya tenemos el inventario de áreas verdes que se logró con la administración pasada realizar. Llevar a cabo el inventario de árboles que hay en la ciudad costaría al Ayuntamiento de Guadalajara 5 millones de pesos. Para W Radio, Luis Antonio Ruiz. El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, presentó un balance de las acciones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en los primeros 100 días de gobierno, donde destacó que se encuentran entre el cuarto o quinto municipio del país con mayor presupuesto anual, lo que permite garantizar la prestación de los servicios públicos. Depuertos. Por cuarta ocasión en su carrera futbolística, el argentino Lionel Messi del Barcelona batió este lunes una nueva marca al conseguir el prestigioso Balón de Oro de la FIFA. Más información en una hora. Corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara. A la hora.